Bueno chicos, me acabo de levantar y voy a bajar ahora a desayunar. Tengo pues eso, cara de recién levantada porque me acabo de levantar. Y ya está, que vais a ver un súper emocionante e interesante día conmigo. ¡Buenos días! Yo estoy desayunando mi desayuno de siempre, que si queréis saber cómo se hace, tengo bastantes vídeos en mi página de Instagram, que os la dejo por aquí. No tienes nada que decir. Ahora cuando lo coman te lo digo, a ver, la experiencia... Mágica, ahí, el fe. ¿Cómo está? Bueno, eso no se puede ver, pero lo demás está bien. Vale, y esto es una de las cosas que es un chisme de corbatas, que es donde, no sé, yo lo encontré en IKEA. Y es un chisme para poner las corbatas y yo he puesto las gafas. Y pues a ver, no está muy ordenado, pero por lo menos mejor que todo en un cajón, pues está. Y un truco para guardar las lámparas. No tenéis... Ahí va, espera, problema técnico. Este cable que no podéis ponerlo en ningún lado. Lo que tenéis que hacer es, si encontráis un agujerito en vuestra pared, porque esto creo que era antes de la persiana, que lo cambiamos. Bien colocado. Vale, esto puede tardar un poco. Así. Pones algo delante. Y queda súper ordenado. Y ahora con todos ustedes, mis dos looks favoritos de la cuarentena. El pijama y unos pantalones roñosos con una camiseta roñosa. Y voilà. Vale, y esto lo subo porque me lo habéis pedido. Pero yo no tengo ni idea de rutinas de ejercicio. Es que ni idea. O sea, si queréis una rutina bien hecha, de verdad, buscar a alguien que sepa de esto. Pero yo no tengo ni idea. Yo lo único que hago es copiar los ejercicios que veo la gente por internet y pues hacerlos muchas veces. Y no hay más, la verdad. Siempre, a mitad de la rutina, siempre, siempre me pongo a hacer el tonto, como estáis viendo ahora. Siempre. O sea, no sé qué hago ahora mismo con mi vida, pero... Y bueno, pues luego sigo y ya está. Que tampoco os caiga mucho que hacer. Vale, es la una y lo único que he hecho con mi vida ha sido grabar tiktoks. Mi madre se ha ido a comprar algo a la farmacia. Yo no sé qué voy a comer porque ellos van a comer, creo, cocido, pero a mí no me gusta. Entonces, mi mamí me ha echado verduras alzadas. No sé qué me voy a hacer. Lo dejo aquí. No sé si se me va a congelar el móvil, pero bueno. Estoy buscando porque creo que tenía un buñiato asado. Pero es que no sé dónde está. Entonces, mi plan es hacer ese buñiato. Luego me queda aquí un poco de salsa de anacardos que hice. Que es anacardos, levadura nutricional, vinagre, mostaza y no sé qué más. Y las verduras, me voy a hacer un poco de hummus, yo creo. Pero tengo que encontrar el buñiato. El problema es que, tío, no encuentro el buñiato. Lo he buscado por toda la cocina. Y además es que es así. O sea, me refiero que no es chiquitito. Vale, voy a llamar a mi madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el buñiato? Está metido en la nevera en un tupper. ¿Cómo has metido? Vale, ya, 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 ya. He encontrado el buñiato. Pero, cariño, que es que esto es líquido. Como se vuelque esto, se te cae dentro del bote. Que no se me va a caer dentro del bote. Es que tengo un trípode curioso. Yo le he propuesto que se cree ya un canal de YouTube. Ya, ya. Me lo voy a crear, me lo voy a crear, ¿verdad? Y voy a conseguir seguidores a toda pastilla. Bueno. Tengo estos garbanzos para hacer el humos. Un show. Un show de TV. Vale. Entonces, echamos los garbanzos. Uy, luego estos vídeos los voy a tener que cortar una barbaridad. Porque me quedan más largos. A ver, si lo voy a comprar, pues... Este es picante. Casi me he hecho picante, güey. Mamá, así no hay quien grabe un vídeo. A ver. Recito. Pimentón y comino. Le he hecho como un caldo así de ajo, chiquitito. Al limón. A mí me gustan las cosas muy ácidas. Entonces, pues suelo echarle mucho limón. Pero si no os gusta tanto, pues no lo necesito. Y un poco de... Que no le he echado tanto limón. Que no le he echado tanto limón. Además, me voy a comer. Vale, ahí está el boniato con las especias. Y me gustan mucho las especias. Y ahora lo voy a remover bien. Vale, chicos. Así me ha quedado. Esto es el hummus. Esto es el boniato. Y estas son las verduras. Y la salsita esta que hago por encima. Y pues así. Y ahora le echaré un poco más de vinagre y de aceite y de sal y eso. No. Estaba haciendo caldo. Con los huesos del pollo. Yo se me olvidó que estaba haciendo un vídeo. Bueno. He merendado. Me han salido muchos granitos. Y me da rabia. Sigo con estas pintas. Pero ahora estoy pintando un caballo. Porque ayer estuve hablando con mi abuelo. Que le gustan mucho los caballos. Y pues me dijo que quería que le dibujara uno. Así que bueno. Ahora os enseño cómo está quedando. Pero solo tengo la silueta dibujada. Vale. De un momento. He dibujado esto. Casi siempre que dibujo caballos me salen conejos. Así que dentro de lo que cabe está bastante decente. Creo que voy a hacer un poco más grandes las orejas. Para que lo estoy viendo desde aquí. Bueno chicos. Con estas pintas despido el vídeo. Es el día siguiente. Porque ayer se me olvidó seguir grabando. Hice un directo con Lucas. Y se me olvidó. Y nada. Deciros que todos los que estéis en una mala situación. O simplemente estéis agobiando con esto. Que espero que estéis muchísimo mejor. Que me disculpéis por mis pintas. Pero es que no tenía ninguna ganas de arreglarme. Y creo que muchos que estamos en casa tampoco. Así que nada. Un besito muy fuerte. Y que os quiero mucho. Bien.